La ciudadana María Luisa Vargas Mejía del Frente Popular para el Desarrollo de Guerrero De las autoridades del gobierno federal y del gobierno del estado Nuestro reconocimiento en el 2015 y trabajando junto con la sociedad Dando un ejemplo a la instalación de la mesa 7 Gobernanza y democracia participativa Subsecretarios que nos acompañan, integrantes del gabinete estatal Medios de salud con mucho entusiasmo también A todas y a todos los integrantes con mucho entusiasmo A las familias guerrerenses que seguramente tendrán De prosperidad, de trabajo intenso Para entregar muy buenas cuentas al pueblo de Guerrero Lo que a nosotros compete A usted, señor gobernador, que nos hizo favor de recibirnos en Palacio de Gobierno Esas seis meses de trabajo establecen ¡Gracias!